En un gran caldero, picados o enteros, se echan dos tomates y dos disparates, tres kilos de sal y uno de cristal, un poco de niebla y otro de pimienta, dos tazas de hiedra y un kilo de piedras. Así, entre brebajes y pócimas, Irene Vasco fue escribiendo cuentos e historias. Terminó recorriendo el territorio colombiano formando lectores, convirtiéndose en una de las escritoras infantiles y juveniles más valiosas del país. Mamá querida, siempre me repetiste la frase de Brasselton con amor y disciplina, para ser maestra, para ser editora, para ser escritora, para ser mamá, y yo creo que también nos enseñaste amor, disciplina y libertad. Ahora radicada en las playas de Tolú, sigue trabajando por las comunidades. Desde hace 21 años es promotora de la Biblioteca Comunitaria La Alegría, ubicada en esta región de pescadores en el Caribe colombiano. Para mí Irene ha significado mucho en mi vida, yo la he acompañado a hacer talleres, incluso la invité a mi colegio a hacer talleres, y una frase que me marcó es el inicio del libro que me escribió el llamado Jero Carapaglia, que dice, ustedes se preguntarán, ¿quién es este niño ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, ni feo, ni bonito? Pues fácil, soy Jerónimo. Paso a paso, en caballo o en chalupa, en burro o en buceta, va llevando bajo el brazo sus libros, conjuros y poemas. En su expedición Macondo, va atravesando caminos o ríos en la gran barca, escribiendo con los niños, escuchando sus historias y convirtiéndolas en libros. Aunque sea difícil responder cuál es su libro favorito, siempre vuelve a su consentido. Conjuros y sortilegios. Para mí, para todos los estudiantes de la escuela, nos pareció una gran maravillosa experiencia. Quisiera que volviera a la institución y muchas gracias a ella, porque nos enseñó muchas cosas sobre México y es una escritora muy, pero muy buena.